Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Durante la mañana del lunes 4 de abril se llevó a cabo la sesión especial de apertura en el Honorable Consejo Deliberante. Allí se escuchó el discurso del intendente del municipio de Maipú, Matías Rapalini, donde precisó los puntos más importantes del trabajo planificado para este año. Una sesión para nosotros muy importante porque vamos a dar inicio a un nuevo calendario de sesiones ordinarias de este año 2016. Esta es mi primera apertura de sesiones en este querido recinto y me alegra hacerlo en un contexto de esperanza renovada y de democracia consolidada en nuestro país. Compromiso personal, trabajo mancomunado y formación de equipo. No solo en la gestión diaria, sino en el diseño de los programas y planes a mediano y a largo plazo que se necesitan para hacer realidad el sueño en que todos estamos de acuerdo. Hacer crecer a Maipú. Una sola gestión no resuelve todos los problemas. Tampoco lo hace un solo hombre. Se necesita de muchas gestiones y administraciones ordenadas. Con objetivos claros, que tome riesgo y planifique a futuro. Decisión y acción de nosotros, de ustedes y del fundamentalmente apoyo de la comunidad. El anterior contexto nacional y provincial nos obligó a afrontar realidades adversas fuera de nuestro control, lidiando con ellas de manera responsable y creativa. No de manera oportunista o facilista. Asumimos riesgos y duplicamos los esfuerzos. Esa adversidad a la que le hicimos frentes nos terminó fortaleciendo y hoy podemos hacer un balance positivo. Y podemos decir con orgullo que han sido años de crecimiento para nuestro distrito. No solo en infraestructura y servicio, sino en beneficios y oportunidades para más gente. La gestión de Aníbal y de todos sus equipos nos abrió un camino. Nos demostró que se puede. Los logros los viven ustedes cada día. Estamos construyendo una nueva relación institucional con el gobierno nacional y provincial. Y estoy seguro que hará sus frutos pronto. Debemos tener clara conciencia de la crisis, pero también de las oportunidades. No dejaremos de marchar hacia nuestras metas, pero las circunstancias nos obligan a tener en cuenta esta realidad y a actuar con prudencia y planificación. En estos meses he recorrido despachos y me he encontrado con funcionarios provinciales, nacionales y con muchos colegas de distritos vecinos. Quiero confesarles que me he sorprendido gratamente cuando me preguntan en mirado, ¿cómo lo hacen? Cuando nos ponen de ejemplo en reuniones zonales o provinciales, como una muy buena administración que ha realizado horas de mucha envergadura, que han concentrado acciones en pos de su comunidad, sin desmadres financieros o administrativos. No más que sentirme orgulloso por mi distrito y su gente. Somos un municipio con un gran capital en infraestructura vial y de servicio. Estructura que no tiene casi ningún distrito vecino. Hemos salido fortalecidos de algunas crisis de crecimiento. Por eso estoy orgulloso de nuestro Maipú, por lo que hemos hecho todos y por lo que haremos por delante. He aprendido de la anterior gestión que se hace lo que se dice y que se va a hacer. Y muchas veces se hace más. Para eso, la administración debe ser clara, ordenada, austera, porque es la única manera de hacer bien las cosas. Se asignan prioridades y se seguirá haciendo con un criterio ético del gasto y de la inversión pública. Nuestra gestión de gobierno transcurre dentro de un contexto nacional impregnado de una nueva realidad política donde es más importante sumar que dividir. Esta nueva realidad exige la trabajosa búsqueda de consenso legislativo. Que impone una nueva agenda social y económica. Que necesita saldar viejas y enormes deudas de infraestructura regional y nacional. Como lo expresó la gobernadora María Eugenia Vidal en su discurso de apertura. Tendremos una nueva agenda internacional y sobre todo realidades nacionales y fundamentalmente provinciales en la que nuestro distrito no va a estar ajeno. Para este año tenemos importantes metas que llevaremos adelante con el equipo de gobierno, con el personal municipal y por supuesto con su acompañamiento. Por lo que los convoco, señores concejales, a un compromiso genuino de acción con responsabilidad y conciencia. Nuestro desafío es atacar el claro mandato que nos ha dado el pueblo de Maipú. Sobre las diferencias debemos construir el consenso con único objetivo, brindarle bienestar a nuestra gente. Quiero decirles que me guía un fuerte compromiso con nuestros vecinos y la vocación de llevar adelante prácticas de gobiernos claras y transparentes. Que hagan realidad los mejores sueños e ideales para Maipú. Tengo el gran ejemplo de la gestión de Aníbal. Hoy tenemos una nueva realidad y el futuro está solo a dos pasos. Vuelvo a celebrar la democracia en este lugar, símbolo de las ideas y distintas miradas de las realidades políticas y sociales. Ratificando mi compromiso de ponerme, al igual que ustedes, al servicio de un solo partido, el partido de Maipú. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016, este 9 de abril, Opus 4. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en concierto 2016. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101. O a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Seguimos escuchando pasajes del discurso del Intendente del Municipio de Maipú, Matías Rapalini, en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Permítame, entonces, hacer un repaso de las principales líneas de acción en las diferentes áreas para el 2016. En materia de infraestructura y de obra pública, nuestro objetivo sigue siendo cada vez más, más maipúenses acceden al servicio básico como las cloacas, el gas, el agua potable y la alumbrada pública. Además, se están desarrollando proyectos de obra que beneficiarán a muchos vecinos de nuestra comunidad, como por ejemplo, el sistema de desagüe pluvial en Villa Italia y para el barrio de las 70 y las 50 viviendas. La colocación de dos cámaras de bombeo para la ampliación del sistema de cloacas o el aeropuerto municipal, a fin de que más vecinos puedan acceder al servicio sin inconvenientes. Estamos trabajando para poder ir concluyendo junto con la provincia las obras de agua potable en Santo Domingo y seguimos trabajando en el gran proyecto de cloacas para la localidad de las armas. Un gran proyecto, como lo es el Banco de Tierra, necesita una gran inversión en infraestructura y de servicios. Estaremos abocados a poder seguir desarrollándolo. Este año, encararemos la puesta en valor con el reacondicionamiento del Poli Deportivo Municipal Juan Domingo Perón. Una gran obra de inversión en materia de infraestructura social, que beneficiará la calidad en materia de espacios y servicios para los niños jóvenes que día a día concurren al Poli. También tenemos por delante la puesta en valor del Galpón del Forrocarril, un espacio abandonado y conseguido luego de muchos años de tratativas con las autoridades nacionales. Sueño con verlos florecer nuevamente, tan cerquita de todos, y seguro lo podremos ver, como hemos realizado muchos sueños que tuvimos entre todos. Los espacios públicos recuperados como lugar de encuentro de la comunidad, debemos cuidarlos entre todos, porque son de todos los vecinos, son de los barrios, son de vuestros hijos, que hacen el futuro de Maipú. Ahí es donde está el municipio, con su gente realizando encuentros deportivos, culturales y recreativos para todas las edades, apoyos escolares, dando apoyo a la sociedad, de fomento, ofreciendo cursos, entretenimientos, y creando un lugar de ida y de vuelta con los vecinos. En los últimos años, todos fuimos testigos de la gran obra de hormigón en las calles de nuestra comunidad. Una gran obra que ha integrado la localidad, haciendo nuevas arterias y arreglando el asfalto muy roto. Este consejo votó rápidamente un endeudamiento que solicitó la gestión anterior, para comenzar con las obras, el crédito que nunca vino por las demoras y tablas que sugirieron la anterior gestión del Ministerio de Economía Provincial. Pero a pesar de eso, se hizo el hormigón, se hizo mucho y haremos más. Continuaremos con más cuadras, más cordón cuneta, aquí en Las Armas y Santo Domingo. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año Esta noche en la apertura del ciclo Bisontes de Atacama Maipú se vestirá de gala con nueve noches de conciertos Permanecer y transcurrir Desperdurar no es existir Ni honrar la vida No es existir Parte de todos, nada cambiará No te vayas hoy, necesito sentir tu calor Tu reír y tu voz Que se clava en mi pecho y en mi corazón Que te puedo perdonar O serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Me abrazaría tu ilusión Para llorar en tu amor Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame Música Mi revolver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario Música Música Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Música 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 Música